Hola, mi nombre es Tania Andrés Montañez del Proyecto Mabulo y estoy muy emocionada de estar aquí con el programa Compartiendo la Visión con Elaine. No dejes de ver este programa Impactará tu vida. Esta organización que Tania dirige es una organización para todos nosotros conocer. Puedes ayudar, pero también participar. Así que nos vemos en Compartiendo la Visión. Gracias.